Hola a todos, soy Gabriela Novoa. ¿Recuerdan el concurso Verano T-Body del año pasado? Bueno, este hace un mes ya inició, así que síganme. Esto es Verano T-Body. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien Gabriela, gracias. Bienvenidos a Verano T-Body. Cuéntanos, ¿quiénes son los nuevos participantes de esta temporada de Verano T-Body? Los participantes son José Luis Astucuri, Valeria Bernardo, Jacqueline Chacón, Edwin Toledo. ¿Qué ejercicios han hecho el día de hoy? El día de hoy han hecho un circuito de cuatro ejercicios, lo cual consisten en los burpees, planks, escaladas y canguros, complementando con ejercicios del T-Body 412. Los burpees son ejercicios cardiovasculares y multiarticular, el cual consiste en bajar, estirar, regresar y saltar. El plank es un ejercicio multiarticular, el cual consiste en estar echado boca abajo, bajo tensión, apretando el abdomen y los tríceps. Los canguros son unos ejercicios bajo cuclillas, el cual consiste en estar con las piernas en L e ir avanzando mientras vas saltando. Las escaladas básicamente son unos ejercicios que consisten en arrastrarse hacia adelante, siempre y cuando el abdomen esté bajo tensión y avanzando de frente. ¿Cuál es el progreso que has notado en ellos desde el primer día hasta hoy? Bueno, primero la pérdida de tejido adiposo y incremento de masa muscular. Cuéntanos, ¿cómo te has sentido al verlos mejorar? Bueno, me siento orgulloso como entrenador en verlos cómo se empujan día tras día en los entrenamientos que les propongo y bueno, satisfacción personal más que nada. Y quiero saber cuál es el objetivo que quieres lograr con ellos. Bueno, básicamente que no solo entrenen estos tres meses con el reto, sino que les quede como una constancia y que siempre lo apliquen en su estilo de vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline, estoy muy contenta de poder participar en el reto Verano T-Body. Tengo muchas expectativas, como una de ellas ya no poder sentir dolores musculares, dolores de cabeza, llevar un estilo de vida más sano, más saludable para mí y sobre todo poder llevarme el primer puesto. Y así llegamos al final de este capítulo. Tanto Rodrigo como los empresarios se están esforzando mucho por cumplir los objetivos. Conmigo, hasta el próximo capítulo de Verano T-Body. ¡Chau!